Un total de nueve brigadas participaron en la competencia provincial de brigadas de protección contra incendios que se desarrolló este viernes en la capital Gran Mense. En la actividad, representantes de los grupos de respuesta rápida de empresas y organismos del territorio mostraron sus conocimientos en un examen teórico al tiempo que expusieron sus destrezas en pruebas de habilidades para sofocar incendios con arena, manta y extintor. La importancia que se le ve y revierte esta competencia no es más que la brigada poner en conocimiento y demostrar las habilidades y los conocimientos que ellos tienen en caso de una situación, una emergencia que se pueda presentar en su empresa y cómo sofocar la misma para reducir los daños menores y la pérdida de vidas humanas. Durante el ejercicio, que como es habitual estuvo organizado por el Cuerpo de Bomberos de la provincia, se resaltó la importancia de la prevención como principal arma para evitar desastres. La prevención es el factor fundamental que tiene el Cuerpo de Bomberos. Nosotros cuando logramos una prevención, evitamos pérdida de vidas humanas y daños materiales. La prevención no es más, son todas aquellas medidas que nosotros tomamos en un objetivo o en nuestro hogar para evitar que suceda un hecho de incendio o una emergencia como tal. La competencia forma parte de las actividades de la 56ª edición de la Semana Nacional de Protección contra Incendios, la cual está encaminada a fomentar en la población y en los organismos estatales la cultura de prevención y enfrentamiento a siniestros de esa naturaleza. Daréle a Díaz Borrero, en directo.